¡Suscríbete al canal! 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 ¡Colera! ¡Colera! ¡Lo conmigo! ¿No hay un gran ramón? ¡Vamos a irlojante! ¡Colera mi padre y mamá! Muy bien. Ahora estoy en el Kamekya Mandir en Pasantapurdanama. En los hilos de las montañas de las montañas, me parece muy raro. Tengo la expectativa, pero es mucho más hermosa. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, demasiado. ¿Vamos a nuestros que nos desgaste? Vamos! Sí, eso es! Vamos! Loco, el código отдamos amén la de este es el ¿Se ha ido a la cámara? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido a la de la cámara? ¿Se ha ido a la cámara? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Se ha ido a la cámara? ¿Esta cámara se ha ido? ¿Puedo verlo? ¿Se ha ido a la cabeza? Sonido, vamos a cazar, oyo! Cuję워요! Vamos a ver que el audio tiene... Las Shifturas no el tal. Si, cuyoras tienen muchas historias con el mercado. ¿Se acueron que objetos tem varios lugares? Están estados compartidos por mi alma. O sea, está listo con el todo. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!